Hola familia bonita, ¿cómo están? Yo soy Sandra Itzel y me da mucho, mucho gusto saludarlos. Como pueden escuchar, estoy un poquito enfermita y no es COVID, aclaro y repito, no es COVID. Simplemente es un resfriado, una gripita que me dio porque ya no estoy acostumbrada al clima de Miami, de que hace mucho calor afuera y entras a un lugar que está helado por el aire acondicionado. El resultado, un resfriado, tranquilos, me estoy vitaminando, estoy tomando muchísima agua, descansando todo lo que puedo cuando puedo, pero pues hay que seguir trabajando porque esta competencia está candela y vamos a dar lo mejor en esa pista de baile. En otro video les voy a contar un poquito más de esta maravillosa experiencia que de verdad es única y que la estoy disfrutando muchísimo. Este video, vamos a hablar de una cosa completamente diferente y es algo que quería platicar con ustedes ya desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes se sorprendieron por la noticia de mi separación con Adrián Limonte, por nuestras más recientes declaraciones en Telemundo, en los programas de Telemundo. Y hoy aquí en mi canal, con ustedes y hablando con toda la honestidad del mundo, sí, sí estamos separados ya desde hace unos meses y no había querido compartirlo antes con ustedes porque pues es algo que aún me duele, que aún es complicado para mí y que de verdad espero de todo corazón que ustedes lo entiendan. Porque recibí muchos mensajes, comentarios diciéndome, ¿qué falta de respeto para tu público que no des información? ¿qué falta de atención? ¿por qué no lo compartes? Y yo lo que quiero que entiendan es que muy aparte de ser artista, figura pública o lo que sea, primero que nada, soy ser humano y también siento. Y las separaciones se sienten igualito, seas o no artista, seas o no doctor, o sea, a lo que te dediques, los sentimientos son los mismos porque somos seres humanos. Y por eso no lo había querido compartir con ustedes. Porque necesitaba estar preparada, necesitaba sanar, necesitaba un tiempo para poder sentirme preparada para comentárselos o contárselos a ustedes. Cuando surge la propuesta de este proyecto Así se Baila y que tenía que ser pues en pareja, ya sean hermanos, amigos, esposos, nos sentamos Adrián y yo y dijimos, ¿qué vamos a decir? ¿por qué no lo hemos anunciado? Y la verdad es que siempre algo que me ha caracterizado y que ustedes lo saben es que siempre he sido muy transparente con ustedes. Nunca me he mostrado frente a ustedes con una máscara o mostrando a alguien que no soy yo. Si hay alguien más real y transparente en este mundo, soy yo. Y por eso se tomó la decisión de anunciarlo, o sea, de decir, somos expareja porque eso es lo que somos en este momento. Yo no quería llegar a un programa diciendo mentiras o diciendo cosas que no son porque claramente ya no estamos juntos como pareja sentimental. Sin embargo, creo que podemos trabajar muy bien como equipo para sacar adelante esta competencia y que tenemos pues muchas virtudes, tanto él como yo, para salir adelante juntos como equipo. Esa es la razón por la que se dio a conocer y quiero aclarar las únicas declaraciones que yo he aprobado y que he dado han sido para Telemundo, para sus programas y para los medios de comunicación que Telemundo ha autorizado a dar esta nota. Yo desconozco de cualquier otra declaración que se haya dado en algún otro medio y por lo tanto pues no es algo con lo que esté de acuerdo. También quería aclarar en este video, porque recibí muchos comentarios con especulaciones que son totalmente falsas y que son totalmente una mentira y que realmente me enojan mucho porque dicen que nuestra separación se dio porque yo no quise darle un hijo o darle hijos a Adrián. Y bueno, para empezar por ahí, una mujer no tiene por qué darle un hijo a un hombre. Un hijo se da de mutuo acuerdo, un hijo se concibe de mutuo acuerdo y con amor. Y ese no fue el caso. Los dos tomamos la decisión de seguir adelante con nuestras respectivas carreras profesionales y que cuando nosotros nos sintiéramos realizados profesionalmente, tendríamos un hijo. ¿Por qué un hijo no se trae a este mundo, a un hogar disfuncional, a una vida en la que él no se sienta seguro, en la que él no se siente en un vínculo familiar? Y esa es la razón por la que después de unos años no tuvimos hijos, porque primero queríamos realizarnos personalmente para después poder entregarle lo mejor al hijo que tuviéramos. Yo, como mujer, no pensaba tener un hijo si no era en un círculo familiar, si no era en un vínculo sano, en un vínculo lleno de amor y en un vínculo que mereciera mi hijo. Entonces, quiero y de verdad repito y aclaro, no fue porque yo no quisiera darle un hijo a Adrián. Los hijos se conciben por mutuo acuerdo en amor con una pareja. No es como para darle a la pareja un hijo, o sea, no sé de qué o a qué se refiera este tipo de comentarios, pero no es el caso. Y como sí, como, o sea, se los repito, yo siempre quise tener un hijo en un entorno familiar. Yo no, yo no, nunca ha sido mi idea tener un hijo para que entonces uno se lo ande prestando cada fin de semana. O sea, yo sé que hay situaciones que así suceden y no lo estoy juzgando y respeto a todas las familias, pero para mí lo ideal era tener un hijo en un vínculo familiar. Este, así que por favor les pido que dejen de decir esas, esas cosas que no van ni al caso, porque si hay alguien que se muere por tener hijos, soy yo. Si hay algo o un sueño que tengo como mujer, es ser madre. Y los que me conocen saben perfectamente de lo que estoy hablando, que siempre mi sueño ha sido ser madre, convertirme en mamá. Yo creo que va a ser el proyecto más importante de mi vida, pero hay que saber el momento y la persona con la que se va a hacer este proyecto de vida. Es una decisión muy importante traer un ser humano al mundo. Entonces, nada más quería aclararles esto. Por otra parte, las únicas declaraciones, como repito, las he dado a Telemundo. Si en algún momento yo decido hacer otro tipo de declaración más adelante, yo se los informaré, lo haré a través de mi canal o lo haré por algún otro medio, pero por el momento no voy a dar más declaraciones más que las que estoy diciendo en este video. La separación fue en paz, eso es lo que quiero que sepan, fue en paz. Yo tenía la idea de tener un matrimonio para toda la vida. Yo creo que todas las mujeres, desde que somos niñas, deseamos eso, tener un matrimonio para toda la vida. Lamentablemente, las historias no son siempre cuentos de hadas, las cosas se terminan. Y bueno, pues Adrián sentía que tenía que quemar etapas y ese tipo de cosas. Y yo creo que todos en este mundo vinimos a ser felices. Y yo le dije, adelante. O sea, si eso es lo que tú quieres, si es lo que quieres, no sé, experimentar otras cosas, ser soltero, lo que sea, adelante. Ve y descúbrete a ti mismo, no sé, ¿no? Yo por mi parte no me quedo con absolutamente nada, porque sé que fui la mejor esposa del mundo. Sé que di lo mejor y que no me quedé con absolutamente nada. Que fui la mejor amiga, que fui la mejor amante, que fui la mejor confidente, que estuve para él en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y eso a mí me llena de paz y de absoluta tranquilidad. Ahora nos estamos concentrando 100% a esta competencia. Y como les repito, sé que vamos a hacer un gran trabajo, porque los dos somos muy disciplinados, somos muy determinados, perfeccionistas, guerreros, echamos mucho pa'lante. Y de verdad espero que nos apoyen en esta competencia. Y bueno, este video lo hago especialmente para ustedes, porque siempre le he dicho a ustedes, son como, no fans ni admiradores, son como una familia cibernética para mí. Y de verdad no saben cuánto les agradezco su apoyo, su cariño y sus bendiciones. Yo creo que no hay nada más hermoso en este mundo que una persona te bendiga. Y más cuando esa persona ni siquiera te conoce. Muchos de ustedes no me conocen personalmente. Sin embargo, me decían cosas hermosas, siempre están al pendiente de mí. Y me llenan de amor. Y de verdad les juro que hay muchas veces donde he estado completamente rota. Y sus palabras, sus mensajes y su apoyo han sido de gran apoyo emocional para mí. Y eso no tengo cómo pagárselos. Por eso hoy estoy haciendo este video para que ustedes se sientan parte, pues, de esta noticia. Yo, por favor, les pido que en ningún momento se sientan excluidos. Simplemente que entiendan que no era el momento ideal para mí decirlo o compartirlo con ustedes, porque estaba atravesando por un momento bastante complicado. Y espero de verdad que lo entiendan. Pero saben que siempre forman parte de mi vida y que siempre intento hacerlos parte de todo lo que me pasa. Ustedes lo saben, que siempre comparto lo más que puedo con ustedes. Hay cosas que, pues, claramente no se pueden compartir, pero les he compartido hasta cuando me encontré y conocí a mis hermanitos. Entonces, espero que en este caso me entiendan por qué no había salido a decirlo antes. Pero bueno, aquí está. Y nuevamente les agradezco infinitamente su amor, su apoyo, su cariño. Que Dios los bendiga y que todo eso hermoso que ustedes me desean a mí se les regrese multiplicado a sus hogares, a sus trabajos, a sus familias, a su salud y a su vida. Los amo, los amo, los amo de verdad. Y bueno, nos vamos a estar viendo próximamente en nuevos videos. Gracias.